Y hoy es un día grande para Cancún y para la lucha libre, este hombre debuta en México. Lo hemos visto luchar con la caravana en Los Ángeles, Chicago y Nueva York, es un guapo de los cuadriláteros. Baila en serio y mil veces mejor que Latin Lover, le conocen como el novio de Madonna, Madonna's Boyfriend. Baila en serio y mil veces mejor que Latin Lover, le conocen como el novio de Madonna. Baila en serio y mil veces mejor que Latin Lover, le conocen como el novio de Madonna. Y es que también el musicalizador AAA se simbra cuando siente la presencia de este hombre que está más tocado que el Happy Birthday. Campeón del mundo y el próximo 6 de noviembre en Los Ángeles expondrá su cabellera. Aquí está el verdadero volcán en erupción. Si no lo toquen. Es un carácter de los cien mil champungos. ¿No puedes ver lo que quiero? ¿No puedes ver lo que quiero? Es el emestico. Su grito de guerra. Este hombre que pertenece al bando de los gringos locos. ¡Ah! Castigador en serio. Él es Arthur Bach. Se conocen como Love Machine. Y lo que todo Cancún espera. ¡Ea, ea! Que se vea. Adorado como luchador técnico. Repudiado como rudo. Nacido para las grandes empresas. Conocido ya como el gladiador del siglo XXI. El azote del guagua. Lo acompañan dos bellas mujeres. Y son pocas para su capacidad y categoría. Este es el nuevo integrante de los gringos locos. El luchador más polémico en la historia de este deporte. Nos referimos a... ¡Conan! ¡Échenle aire! Y los luchadores técnicos no salen. ¡¡Porque tienen miedo!!! ¡¡Porque tienen miedo!!! ¡¡¡Porque tienen miedo!!! ¡Suscríbete al canal! En su frente lleva a la estrella de la victoria, un hombre que ha adquirido sabiduría en el lejano oriente. Conoce las diferentes disciplinas y las artes marciales, los secretos de la lucha libre, combinados con la casta de un gran campeón. Aquí lo tienen, en persona, como Cancún lo quería ver, un auténtico caballero, un gladiador, un hombre que ya puso su leyenda con letras de oro en la historia de la lucha libre profesional. Aquí está el amo de los ocho ángulos, Octagón. ¡Suscríbete al canal! Ángel enmascarado, el más grande campeón. Y ahora, amables amigos de Cancún, reciban con una ovación como se merece, el enmascarado de plata, la carrera más envidiada de la lucha libre. Un gladiador con casta, con categoría, con sapiencia, el auténtico heredero de la leyenda. Aquí está el hombre que ya tiene un lugar en el corazón de todos ustedes. Triple campeón y adorado por todo el público, él es Hijo del Santo. También adorado por el público de Tijuana. Sí, 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 sí. Este es el himno de la leyenda viviente. La presentación de Pedro Damián. Un hombre que sin duda es adorado por las multitudes. Cuando se presenta en el Japón, cuando se presenta en Estados Unidos, cuando se presenta en Centro y Suramérica, así como lo hace hoy, en este día de brujas en Cancún, así lo reciben al hijo predilecto de Nochistlán. Adorado en Tala, Jalisco, y desde luego, buscan el saludo, los pequeñines, grandes y todo el público. Aquí está el perro más grande, el perro Aguayo. Sí, 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 sí. Lucha Super Estelar a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Señores luchadores, aquí no es cuestión de nacionalidades, sino de capacidad. Y los rudos son mucho mejores. Capitán del bando de los rudos, el luchador del siglo XXI, y el que va a poner en el retiro al perro Aguayo, Conan el Bárbaro. Como capitán de la esquina técnica, aparece la leyenda viviente de Nochistlán para el mundo. Y el maestro de lo que queda de Conan, aquí está el papá de los gringos locos, el perro Aguayo. Bueno, pues tenemos en la escena, para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en Los Ángeles. 6 de noviembre, Sports Arena de Los Ángeles, 4.30 de la tarde, es domingo. Un cartelazo de aquellos, que ya les platicaremos. Por lo pronto, aquí está Madonna's boyfriend, el novio de Madonna. Dice que ya no griten, dice que ya no griten. Bueno, decíamos, aquí no es cuestión de nacionalidades, sino de capacidad. Y miren, con este físico, se cree que el hijo del santo le puede hacer algo mejor. Lo importante es la inteligencia, permíteme discutir. Por eso, si fuera inteligente sería rudo. Ya se van, mira, cómo van a empezar a jugar. Mira el uniforme elegante de este novio de Madonna. No me digas que el octagón traía una bata de carnicero ahí cuando llegó al escenario. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú, mi querida? Porque aquí afuera está el carnicero diciendo, devuélvanme lo mío. Nomás me dijo, me la prestas tantito a ver, porque me quiero mandar a hacer una. Y aquí están estos hombres desquiciando a la gente. Es de lo que se trata, desquiciar al rival. Mire, mire cómo está el hijo del santo, cómo está octagón y cómo está el perro aguayo. Ya están empezando a perder la compostura. Y eso es lo que buscan a toda costa, Andrés Marroñas. Sí, Arturo, definitivamente. Ellos saben que enfrente tienen a tres grandes luchadores. Pero ellos quieren sacarlos de sus casillas. Quieren desesperarlos. Y seguramente, pues ya lo empiezan a hacer. Ya santo y octagón, ya con muchas ganas. Tú también lo enmarcabas hace un momento, Arturo. Que, pues, es muy difícil que el Santito y octagón le ganen a esos tres hombres. Que tienen una gran corpulencia. Y que ahora vienen acompañados del novio de Madonna. Este luchador que, pues, ya tiene años como profesional. Y que, pues, viene por un puesto, pues, de primerísima calidad. En triple A, este Madonna's French Boyfriend. Así es. French Fries, déjalo así. Y, pues, esperemos que demuestre aquí en Cancún su gran clase. Y, además, su gran velocidad. Porque es un hombre que le gusta desequilibrar al rival. Bueno, pues. Y aquí vemos cómo encara al perro aguayo, Jesús. Bueno, mi querido Andrés Manoño. Qué buen ruso habla. Qué bien hablas. Madonna French Fries, ¿o qué ibas a decir? Madonna's Boyfriend. Es el novio de la señora Madonna o señorita. Aquí está una mujer de escándalo como este hombre. Con mucho gusto estamos saludándoles desde Cancún en esta lucha libre. Es la excelencia triple A. Ya, vamos a ver. Octagón se mete. Mire, el perro no se puede acercar a Conan. Por más que quiere. Cómo le tiene tomada la medida Conan. Esa es la inteligencia ruda. Que va y le dice, si no se sale el santo, el tirantes va a obedecer. Él está solo, Conan. Y va a buscar. Y sí, solamente así el perro puede desquitarse. Por la espalda y Conan vuelve a salir. Vean nada más. Inteligencia frente a esa decisión que tienen octagón el hijo del santo y el perro aguayo. Pero que no saben cómo resolver este crucigrama que está en verdadero chico. Bueno, pues ahí están los gringos locos. Haciendo una verdadera mele. En esta jaula de las doce cuerdas. Conan que ingresa. Y eso que dice Arturo Rivera que es inteligencia. Bueno, pues aquí en Cancún, como en muchas partes, se le llama miedo o incapacidad. Cada quien maneja los términos. ¿Cómo es que? Fíjate, espérame, espérame. Mira, cómo le va a decir algo al tirantes. Nos está desesperando. Hace lo que quiere con ellos. ¿Y de parte de quién está el tirantes? De la justicia. Mira, no tiene nada ilegal. Son listones. Lo fueron a revisar porque ya se quejaron los luchadores técnicos de que traía cosas indebidas. Y lo que trae son adornos solamente. ¿Qué se pone eso? No lo necesita para luchar. Las botas del perro, por ejemplo, traen pulgas. Y nadie repela. Bueno, mi querido Andrés Manoñas, tú estás muy de cerca y puedes observar qué es lo que tiene ahí Conan, que es ilegal, evidentemente. Pues no, no es ilegal. Primero tiene las guanteletas y después tiene lo que usan las mujeres que se llaman como ligas. Lo mismo van en las muñecas que van en el pelo. Ah, van en las muñecas. Sí. Bueno, vámonos a la acción. Pues ya se armó la gorda, la rebambaramba y los técnicos se salieron por fin con la suya. Bueno, pues aquí tenemos ya al perro Aguayo dándole a Madonna's Boyfriend. De inmediato lo mandan fuera del cuadrilátero. Y el que anda rebotando de un lado a otro conociendo los diferentes ángulos, el cuadrilátero es Love Machine. Ahí vemos pasar a Madonna's Boyfriend. Vaya golpe de antebrazo que le acomodaron ahí a Love Machine. Y el perro Aguayo, cuidado porque quiere y amenaza con salir corriendo para perseguir desde luego a Love Machine. Ahí están los rudos que son muy inteligentes según la versión de Arturo Río. Ya se fue a robar la manta. Espérate, es que tú adelantas virísperas. O sea, eso, caray, no le gustó el letrerito de apoyo al perro, al hijo del santo y a Octagón. Y aquí el grito de México, México. Y esto está prohibido por el nuevo reglamento. Es de lo poco que estoy de acuerdo. El reglamento del DF aquí estamos en Cancún y también se prohíbe. Así que, señor Octagón, no le busque tres pies al gato. Por ejemplo, Octagón trae tres muelas picadas y mal aliento y nadie de los rudos ha repelado. ¿Y tú me lo sabes? El hijo del santo tiene pie de atleta. Una pierna fuerte. Así como Sánchez Galindo. El pierna fuerte. Y nadie ha dicho nada. Aquí por lo pronto tenemos a estos vengativos hombres. Fueron acumulando tal coraje que cuando pudieron, claro que se desquitaron. Y eso hay que alabarlo. Aquí regresa el novio de Madonna. Pero la legata es grande entre el público. Ah, no. ¿Cuál público? Entre el perro y Conan. Miren nada más cómo va Pedro Aguayo Damián rumbo a su esquina. Y aquí... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡El perro es su padre! Como grita Octagón. Miren nada más la gente cómo se hace partícipe. Es un público sensacional este de Cancún. Y aquí el público de Tijuana y público de Cancún y público de todos lados. Le alaba a Octagón su accionar arriba del cuadrilátero. Vea nada más. ¡El gringo está loco! ¡Ultra loco! Y se pone a bailar para entrar ahora al encordado. Cuentas muy grandes y añejas entre Octagón, el hijo del santro Love Machine y Eddie Guerrero. Que anda en serio trabajando en Japón. Cosa que lucharán los luchadores técnicos. Al perro Aguayo cuando lo contrataron iba como rudo. Que quede claro. Bueno, pues aquí tenemos a Octagón haciendo sus evoluciones. Estrella Love Machine. Y en el intercambio, el posible intercambio de golpes que no funciona. ¡Vaya patada al rostro que se lleva al gringo loco! A lo mejor ya le acomodaron las ideas y después de esta patada vaya manera de salir volando. Como queda ahí tendido Arthur Barr. Y Octagón se regocija. ¡Jefa! ¡Jejejeje jefa! ¡Es un grito! ¡Vamos a verlo! Y ahora vamos contigo Andrés después de ver la repetición. ¡Qué patada al cuello! Esta es la segunda. Pero en serio entre cachete y cuello. Nada más faltó que le arruinara el buche. Bueno, pues se pegó en serio en la orilla del cuadrilátero. Sí, un golpazo muy fuerte. Y aquí tenemos al médico que nos está informando sobre el estado de Halloween. Se lo llevaron al hospital y están esperando el resultado de las radiografías porque fue tremendo. El golpe está inmovilizado y pues no quiere adelantar vísperas. Pero el doctor se trata de una lesión muy seria. Mientras aquí el hijo del santo, pues ya entendiéndose con el respetable, con el público que está viviendo de pie esta lucha. Creo que los técnicos están sacando provecho de esta batalla acompañados por el perro aguayo. El hombre que tiene la sapiencia. El hombre que se encrespa y que va adelante. Ahí quería enfrentar a Conan y ahí lo tiene, Arturo. Sí, 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 ya lo tiene ahí. Y vaya manera de meter el golpe de antebrazo. Patada reaccionando con reflejos felinos. Un perro con reflejos felinos. Pues sí, en este caso aguayo también los tiene. Y los demuestra y está cobrando venganza. Y se va a regocijar con el pierna fuerte. Aquí tenemos por lo pronto como el hijo del santo toma y hace ingresar al novio de Madonna. Madonna's boyfriend. Está pasándole todo lo alto. Su humanidad es rebotada. Así ya no lo va a querer la gran cantante. Esta polémica mujer se lo pone en octagón. Tres contra uno. Y yo no repelo nada, Jesús. Mira, está bien. Que de vez en cuando, si no, nunca podrían ganar. Están venciendo al novio de Madonna. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí está Love Machine también. El hijo del santo va por él. Lo toma así como que de caballito. Cuidado porque lo va a estrellar. No va a dudar ni un momento. Viene Pedro Aguayo. Damián en la altura. Vuela y con golpe de antebrazo. ¡Qué manera de tratarlo! Prácticamente lo podría haber descoyuntado. Vienen los tres segundos que inevitablemente sucedieron uno tras otro. No podía levantarse Love Machine. Y octagón también está ayudando para rendir a Conan. Se lo llevan con un parece... Parecía deslocador. Sin embargo, no fue solamente una variante de plancha. Ahí ayudado por el hijo del santo, Octagón Perro Aguayo. Señoras y señores, el aplauso. Usted lo puede escuchar. Toda la gente lo está haciendo. No, yo no. Ahí lo está haciendo. Bueno, lo aprendiste toda. Toda. Excluyendo a Arturo Rín. Y a algunos otros que sí saben de lucha. La cosa es muy clara. Tuvieron que actuar como rudos para poder ganar. Porque solos uno contra uno. ¡Jamay, que chulis! Vamos a la repetición. Y esta no dejará mentir, vea. Tuvieron que venir tres. Lo estaba tomando el hijo del santo. Compañerismo. Compañerismo, ni que nada. Si son técnicos, se supone que deben de respetar unas reglas. Y aquí no... ¿Aquí son rudos, no? No, no. Los rudos para eso nacieron. Para hacer lo que les venga en gana. O de eso presumen ustedes los técnicos. Aquí está. Mira. Uno. Y el perro, ¿cómo lo va a tomar? Ya son dos. Y aquí, mira. Tres. Es la conclusión. Están los tres. O sea, actuaron como rudos para ganar en el bando de los técnicos. Pues me da gusto, porque por fin parece que las nenas empiezan a querer ser hombres. En este día tan especial. Niños, háganme caso. Váyanle a los rudos. Y Televisa, le recuerda, le lleva la lucha estelar triple A desde Cancún. ¡Uno! ¡Uno! Cuando los mundos chocan, el legendario perro aguayo jura destruir a su antiguo amigo y ahora feroz enemigo Conan en una caula de acero sin escapatoria ni interferencia. Máscaras contra cabelleras en Hijo del Santo y Octagón frente a Eddie Guerrero y Love Machine. Además, las mini superestrellas. No te lo pierdas. Triple A y WC. Cuando los mundos chocan. Sports Arena de Los Ángeles, domingo 6 de noviembre, 4.30. El paso del tiempo puede hacer algunas cosas invaluables. Como el Toyota Corolla del 95, perfeccionado a lo largo de 27 años. Se han vendido más de 15 millones de Corollas, lo que no lo hace un objeto raro, sino el auto preferido de un sinfín de familia. Y el Corolla del 95 viene equipado para seguridad adicional. Corolla, tan confiable que probablemente podría durar tanto como estas piezas. Pero estaría entero. Y existe una mente poderosa, capaz de ayudarle a identificar el enigma de su vida. Un ser privilegiado, dotado del don sobrenatural de la vivencia. Él es David Palmer. Miles de testimonios lo afirman. Todo lo que me ha dicho ahorita en este momento, pues me ha servido y me ha salido la realidad. No sé cómo se ha enterado de todos mis problemas. Y que de verdad veo que es una persona muy seria. Satisfacción garantizada para sus seguidores es el lema de este magnífico facilitador de vuestro destino. Compruebe ahora por qué él ha sido laureado en los principales centros de ciencias ocultas del planeta. Consúltelo personalmente en su línea privada. 1-900-77-DAVID 1-900-773-2843 3.97 por minuto Los hispanos siempre hemos hecho gala de gusto por el trabajo. Enfrentamos nuestras obligaciones con buena disposición. Con un amistoso ambiente, ellas se divierten y cumplen con su deber. Ya, ya. Hay mucho trabajo. Fuera ya. Otra vez en el mercado. Bueno, ¿qué no entienden ustedes? Ay, cállate, cállate. Mi secretaria. De lunes a viernes a las 5.30 de la tarde este 2.30 pacífico. Desde una nueva visión. Gala Visión. Los hispanos siempre hemos hecho gala de un gran dominio. Me parece que eres mi amigo porque de lo contrario haría que te tragaras esas palabras. No puedo olvidar lo que quieras. Y no podría olvidarlo jamás. También puedo aprender a odiarla. Domina los sentimientos y la rebelión de una mujer. La Indomable. De lunes a viernes a las 8 de la noche este 5 de la tarde pacífico. Desde una nueva visión. Gala Visión. Bien, señoras y señores. Vamos a continuar llevándoles desde este bellísimo paraíso que es Cancún, Quintana Roo. En donde es el marco de la caravana tres veces estelar triple A. Y desde luego el equipo especial de Televisa que ha sido comandado la unidad número 4 a cargo del ingeniero Betancourt. Todos trabajando desde muy temprano cuando el sol estaba estallando. Y aquí está estallando la furia de parte de Madonna's Boyfriend que tenía con una variante de doble Nelson. Llegó el Hijo del Santo para librar a Octagón. Sale corriendo, doliéndose en busca de ahí ayudar a Conan. Parece que le está acomodando las trencitas el paliacate. Vaya usted va a saber qué mañas trae este hombre de Madonna's Boyfriend. A mí se me hace que también le sea peinados a la famosísima cantante. Pero el que está encrespado es este perro aguayo que como un auténtico can en cacería está tratando a Love Machine en el centro de la plataforma. La gente de inmediato aplaude apoyándolo con certeza. Y con la seguridad de que el perro aguayo está tomando fuerza precisamente de cada uno de los gritos de esta gente. Llegó Conan a la saga. Como es costumbre de los rudos atacar. De 3 contra 1, de 2 contra 1, en fin. Esta es la manera en como se maneja la lucha ruda. Después del clutch viene la guillotina de parte de Conan. Madonna's Boyfriend está haciendo una buena asistencia. Y también lo hace sin duda Love Machine. Ahí está muy cerca de ti el perro aguayo Andrés Marones. Bueno, Jesús, estamos en las acciones de esta segunda caída donde los técnicos siguen brillando. Ahora Conan platicaba con Love Machine. Le decía que tenían que cambiar la táctica. Tenían que improvisar porque nunca esperaba la reacción de los técnicos. Ahora castigando al hijo del santo. Dándole con todo a Conan. Eso jamás se había visto. Que los patos le tiraran a las escopetas. Pero solamente por momentos porque ahora lo utiliza ahí de muñequito. Una pasada en todo lo alto con mucha facilidad. Y nuevamente va al abordaje Carlos Santiago Espada. Ahí con esa gran fortaleza. Los rudos regresando en esta segunda caída. Las tijeras bien aplicadas. Se luce ahora las patadas. Y creo que esto es belleza. Tiene que intervenir también octagón para ayudar ahí al hijo del santo. Va afuera del cuadrilátero y se pone de acuerdo. Y cuidado. Conan está en peligro. Las patadas. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el hijo del santo? Nada. Está solamente ahí pavonearse. Diciendo somos los números uno. Somos los mejores. Jesús. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta caída. La caída intermedia en donde puede ser. En dos salidos los técnicos se vayan a las regaderas con mucho gusto. Brindándoles la victoria a este público de Cancún y al público de Televisa. Madonna's Boyfriend sobre la plataforma. Y el perro aguayo que es atacado por la retaguardia. Y vaya forma de castigar ahora a Delon Machina en la humanidad de octagón. Y sobre el perro también, Madonna's Boyfriend, Arturo Rivera. Te veo bastante serio. No analítico solamente. O tratando de descifrar ese crossigrama. Y ve tú a saber si estos técnicos solos podrían hacer lo que hicieran en la primera caída. Y por más que le doy vueltas y vueltas. Y solos contra su tristeza. Eso es lo único que están. Pero actuando solos. O sea, mira, Madonna's Boyfriend. Qué clase de patada se acaba de impactar al rostro. Aquí los tenemos mano a mano. Y quién va dominando, vean. Rudos. Están uno contra uno, no tres contra uno como lo hicieron los técnicos al finalizar la primera caída. Y aquí, pues ya, le dice, déjamelo, brother. Pues sí, si no está el perro, pues tiene que luchar con él. Se aburre si no hace nada. Y aquí está la clase de coquiza. Que le está poniendo Madonna's Boyfriend. Ya la máscara de octagón empieza a ser destrozada de parte de este que es Arthur Barlow Machine. El gringo loco, el más loco de los locos. Y qué piquete de ojo le dieron al hijo del santo. Ahí en su chata humanidad, se nota que le dolió y en serio sale hacia abajo del encordado. Nadie duda de que octagón, el hijo del santo y Perro Aguayo sean excelentes luchadores. Pero enfrente tienen canela pura. Aquí está Pepe Casas, eso no se vale, señor referí. Y mire, cuando usted lo vea, analice que así también debería tratar a su hijo, a Heavy Fresa. ¿Qué tiene una niña Fresa? Mire, así lo debería tratar y este hombre no se deja. Si es parejo, debe ser parejo. ¡Ayúdame, ayúdame! Dice Pepe Casas. Y el maestro tirante es el bienamado. Hace como que no vio y mejor se va a otros reductos. A octagón le está yendo bastante mal. No puede entrar el hijo del santo. Y van sobre el Perro Aguayo, que le dicen que tiene que quedarse ahí en su esquina. Mientras que aquí están solos, Love Machine. Love Machine y Conan, que ya lo va a relevar. Este Conan nos sale con cada sorpresa, ve el peinado que tiene ahora. Sí, a la Ramón Castillo creo que se llama, ¿no? ¡Hala, me respanté! Y aquí, Shelly México, es su grito de guerra. Y lo hace en un tono burlón, evidentemente. Este que es Love Machine, como diciéndole a la gente. A ver, ahora grítenle México, México, cuando peor le está yendo. Madonna's Boyfriend, que no canta mal las de su novia. Está haciendo ser y pabilo y no está haciendo mal tercia tampoco. Aquí está Conan, lo que decíamos. Algo trae tatuado ahí, en la cabeza, ahí en la frente. Y miren nada más que suplex acaba de poner. Este que es Love Machine, que va a subir a la tercera. El salto de rana más impresionante del mundo. Hasta aquí llegaste, Jarocho. Vea nada más. ¡Ah, qué plancha! Uno, dos, tres. Bailó las calmadas. Este que es octagón. ¡Qué manera de volar! El salto de la rana más impresionante. Lo tiene un rudo que es Love Machine. El mejor planchador de los Estados Unidos, Love Machine. El perro esquivaba a Conan, pero no salvaba la patada a la Filomena. Directa a la mandíbula de parte de Love Machine. Y después el golpe a la nuca que le recetó Conan. Super Conan, dice Arturo Rivera. Bueno, vamos a dejar solo válido en esta ocasión. Sí, y me quedé corto. Más que super, recontra super, Conan. No sea menos. Exageré. Tú también deberías hacer unas planas de aquello que mencionaste. Ahí que sigan ya el hijo del santo con el codo. Madonna's Boyfriend. Ahí lo tenemos también muy cerca del ring. Muy cerca del cuadrilátero. Está Andrés Maroñas. Ve el tratamiento, Andrés Maroñas. Es justo esto que le están haciendo los técnicos. Creo que sí. Ellos lo hicieron en la primera caída y nadie dijo nada. Todo mundo aguantó como valiente. Ahora que ellos aguanten también. Ve ese salto, perdón, Andrés. Mira. ¡Oh! Ahí está la rana. Sí, la plancha. Tres segundos y se acaba. Entonces la segunda caída, Arturo. Y mira el castigo que le están dando al perro Aguayo. Bien por Conan. Aquí sacando todo el coraje y toda la determinación. Parece que el veterinario lo vino a visitar. Sí, mira. Y tiene ahí dos letreros. Conan en la frente. Dice, arriba las águilas. Primero por esos siete goles al Morelia. Y después por los ocho goles a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Las águilas en pleno vuelo. Vámonos a la repetición. Bueno. Estás más tocado que los gringos tú, Maroñas. Pero mira, este salto es impresionante. Gracias, don Gregorio. Veanle las piernas en pleno vuelo como rana para impulsarse más. Dice, aquí estás difunto octagón. Luchísticamente hablando. Vean nada más. Ahí. Ese impulso todavía le da más. Qué manera de planchar. Y cae como si nada. Es impresionante lo que hace. Para que no digan que los guapos no saben ganar. Y otro, el otro salto. ¡Uf! Qué manera de hacerlo, mi querido. Es alto. Tiene que hacerlo. Los rudos, los rudos, los rudos. A través de Televisa desde Cancún. Bien, señoras y señores. Pues vamos a la recta final de esta lucha. Un desafío a ganar dos de tres caídas. Sin límite de tiempo ni de emoción. Hasta el momento, como testigos, el público de Cancún y también la luna llena, haciendo un pose. Una pose es un... de... de esas que usan los físicos constructivistas. ¿Tú querés? Sí, pues es una pose de frente de lo que es los versales. Los pectorales de frente, perdón. Mira, Arturo, perdón. Mira el santo, cómo le está dando masaje al perro aguayo. Y muy inteligente ahí el hijo del santo, sabe que si regresa el perro aguayo, pues tendrán muchas posibilidades en la tercera caída. En el descanso, se preocupó por su compañero y creo que esto puede ser muy interesante, Arturo. Definitivo, mucha gente en la imagen podría haber dicho, ah, caray, el santo pisando al perro. Pero es eso, lo que se decía. No es una especie de masaje. Es que los luchadores son tan especiales. Por ejemplo, hay que decirlo, aquí son rivales. Y hay mucho en cono, pero si ven a alguien lastimado o algo, entre ellos mismos se ayudan. Y uno de los mejores para esto es Blue Panther. En alguna ocasión, pues, gracias a un masaje que le dio, no era su rival en esa ocasión. Al hijo del santo en San Diego, California. El santo con un vendaje a la altura de las costillas pudo subir a luchar a pesar de lo lastimado que estaba. En fin, que ellos saben su negocio. Claro, a lo mejor no es lo más recomendable. Pero lo hacen, son prácticos. Y mira el gringo, haciendo calistecnia, símbolo de que le aburren los técnicos. Bueno, pues, en su mejor forma y en su mejor momento, Arturo Pablo, Machín que va a exponer el próximo 6 de noviembre allá en Los Ángeles, California. La cabellera, seguramente la va a perder. Aquí tenemos doble golpe para derribar al hijo del santo. Y le llega doble codazo de los ángulos del averno. Llega Conan y los Machín prácticamente están aniquilando al hijo del santo. Hace el relevo con Madonna's boyfriend, que ya estaba atacando el perro. Pero es una tibia respuesta porque en peso y en tamaño, sin duda alguna, los rubos les llevan por mucho. No tardó ni dudó mucho Conan en llegar a masacrar por detrás al perro aguayo. Cuando ve el patada directo a la cintura baja. Y ahora el golpe de derecha con el que cruza y derriba al perro. Se queja de excesiva rudeza, cosa que veo que el tirantes no va a anotar de ninguna manera este suplex. A la limón de parte de Madonna's boyfriend de Conan. Llega octagón también con mucho coraje, pero es poco lo que puede hacer. Porque ya lo habíamos anotado, Arturo Rivera, el peso, el tamaño. Y quizá en este instante, pues la suerte está a favor de los rubos. Y mira, le sigue rompiendo la máscara a mordidas octagón. El santo que quiere ayudar, Madonna's boyfriend que llega y sigue la golpiza en serio. Ahí Andrés Maroñas, muy platicador con la gente de primera fila, explicándoles de que no, no pasa nada, que no es violencia. Que solo es un cariño mostrado de esa manera. Aquí azotan al hijo del santo. Está octagón con el pie encima, igual que encima de mi cable. Tú, Jesús, gracias. Ya me andaba yendo yo de puritita frente aquí sobre las tribunas de este hermoso estadio Cancún 86. Y echa hacia adentro del cuadrilátero ya Conan a octagón para que no vayan a descalificarlo. A su compañero Love Machine. Vean nada más. Este hombre, ya le van a desamarrar la cinta. Pero del pantalón. Sí, sí, sí. A ver si no se desparrama, mi querido. No, está bien, está bien de cuerpo. Pero, sí, no, ese estaba muy panzón y que no sé qué, y que cagón y que ya no calen las cuerdas. Siempre humillando a la gente decente, mi querido Arturo Rivera. Pero este es el tratamiento de tus alumnos, de tus ahijados, desde que te conocemos como el padrino. Para nada, ahijado. Mira nada más. Qué manera, los pueden descalificar. Y aquí llega el perro. Y vaya patada que le pone a Love Machine. Y a Conan no le fue mejor en este sentido. Y a Madonna's boyfriend, que estaba entretenido con el hijo del santo, ya le dan su tratamiento. Cagón se enojó. Empieza a tirar cualquier cantidad de mamporros. Ya se ajusta la cinta del pantalón, pero al cuello. Se lo pone ahí nada más para detener. Está viendo hacia las lámparas este que es Love Machine. Va al juego de cuerdas. Lo esperan. Madonna's boyfriend está aterrizando con toda su humanidad. Que no lo vea la güera porque lo va a poner como camote. Bueno, pues aquí tenemos al hijo del santo frente a Madonna's boyfriend. Es una muestra de coraje y de categoría que aun cuando un luchador es mucho más alto, mucho más pesado, no se le teme. Lo importante es la inteligencia y este es un duelo callejero entre perro, Aguayo y Conan. Y vea usted quien sacó la mejor parte. Evidentemente patadas a la maroña como lo bautizaba Arturo Rivera. Patadas de Cancuro. Recibe ahí golpe de antebrazo. Sacan al perro Aguayo. Madonna's boyfriend está sorprendiendo. Equivoca por el momento octagón. Lo tienen en variante de doble Nelson. Y vuelve a equivocar, pero lo hace Madonna's boyfriend contra Lombachín. Pasada de campana. El santo está en lo alto. Llega con este tope. Y ahora una doble proyección. Ahí con patadas desde la altura del cuadrilátero. La gente le aplaude. Se encrespa. Esto está auténtico y emotivo. Están rindiendo a Madonna's boyfriend. Lo anudó perfectamente octagón. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Conan. Ahí lo derriba octagón porque es de mucho más peso Conan. Y bueno, pues han roto otra vez el ritmo Arturo. Pues sí, aquí ya está eliminado el novio de Madonna. Viene Conan la lanza que le proyecta. En su humanidad este que es el perro Aguayo va a subir a la tercera. Y aquí ha fracturado o en su momento fracturó a Fishman en Ciudad Juárez. Y aquí vamos a ver. Conan va, intenta el córner suplec. Lo coloca. Él tiene que hacer bien. Y aquí está, vaya suplex. Córner suplex que le están aplicando. Vamos a ver. Es el capitán, el perro. Dos, tres. Está acabándose la contienda. Los rudos, los rudos, los rudos. Y en una función que se fue limpiecita técnica. En la buena, en la estelar, en la de los grandes. Aquí es donde triunfa los rudos, Jesús. Bueno, pues mira qué tiene aquí Andrés Maraña. Tú que estás muy de cerca. El cuadrilátero. La cinta de octagón. Es la cinta de octagón. Pero quizá tenga algo más, ¿no? Es lo único que tiene ahí el Hijo del Santo. Pues vaya que reaccionaron los rudos y se termina la batalla. Jesús. Bueno, pues aquí tenemos a los integrantes de este duelo. Vamos a la repetición, señoras y señores. Pasada de campana para Madonna's Boyfriend. Llegaba el Hijo del Santo con un tope ahí a la altura del estómago. De eso no se podía levantar. Este es un lance que le conocemos al Hijo del Santo. Primero se proyecta desde las alturas. Acaba con un rival y se sigue de largo con un tope. Suicida ahora. Hizo una variante con esas patadas voladoras. Después el perro Aguayo cuando parecía que todo podía terminar a favor de los técnicos. Conan se sacó un as de la manga y en córner suple lo mandó a los vestidores con la cara de la derrota. Apoyando a Love Machine, la plancha ahí contando el tirantes. Esto era cámara lenta y vea usted con la velocidad que contó el tirantes. Y bueno, pues es una historia triste para los técnicos. Pero vaya, esto es parte de la lucha libre, Andrés Baroña. Así es, aquí estamos con Octagón. Ha terminado la batalla. Es cierto, han perdido, pero no los han humillado. No, definitivamente no. La gente de Cancún es gente que sabe, que conoce lucha libre. Y sabe perfectamente que esa forma en que ganan no es legal. Que nos gane limpiamente y nosotros como profesionales lo aceptamos. El reto está puesto. Máscaras contra cabelleras. ¿Sí? No tienen miedo. Los mexicanos, como vinieron a aprender, les vamos a quitar su cabellera. Bueno, pues aquí está. Y le están dando con todo ahí un sillazo artero a Octagón en plena entrevista. Y se queda, sí, pues, inmovible ahí Octagón Arturo Rivera. Por tu culpa, Andrés. Yo que tú le pedía perdón a Octagón. La verdad, sí, fue por mi culpa. Así lo siento. Está encendido, eh. El bando de los gringos locos. El sillazo fue Long Machine Televisa presente en La Silliza desde Cancún, Quintana Roo. Bueno, este público termina feliz con saludos rudos, pero nosotros terminamos más felices de haberle servido. Bajo el mando de Gregorio Núñez, la unidad número 4 del ingeniero Betancur, Andrés Maroñas, Jesús Úñiga y un servidor Arturo Rivera. Les decimos gracias, que les vaya muy, pero muy bien.